¿Qué tal amigos? Soy su servidor Vicente Fernández y los invito para poner una escultura de tamaño natural de charro al caballo ahí en la plaza de los Marechis donde yo comencé y eso me da mucho orgullo y luego nos vamos a la esplanada de de Espicio Cabañas y ahí pues va a haber unos 5 o 6 Marechis y a ver si se animan a escucharme unas 10 o 12 canciones ¡Alla los espero! Las buenas noticias siempre alcanzan felicidad